la paz del señor muy buenos días querido hermano querida hermana me alegro muchísimo de saludarte saludo con un afecto muy grande a todos los que estáis al otro lado del aparato de sonido o al otro lado de la pantalla estamos hoy a miércoles 26 de octubre y el evangelio es de san lucas capítulo 13 versículos 22 al 30 le van a preguntar a jesús en el evangelio de hoy que si son pocos los que se salvan y jesús va a responder que entremos por la puerta estrecha y va a responder también que hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos es decir en gran medida jesús nos está hablando de la humildad son pocos los que se salvan y es como si jesús dijese se salvan los humildes ponte el último y serás puesto por dios en el primer lugar ponte en el primer lugar y serás puesto por dios en el último lugar vamos a escuchar el evangelio en aquel tiempo jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia jerusalén uno le preguntó señor son pocos los que se salvan él les dijo esforzaos en entrar por la puerta estrecha pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo señor ábrenos pero él os dirá no sé quiénes sois entonces comenzaréis a decir hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas pero él os dirá no sé de dónde sois alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios pero vosotros os veáis arrojados fuera y vendrán de oriente y occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios mirad hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos he intentado querido hermano querida hermana leer el evangelio despacio porque cada vez me convenzo más que la mayor fuerza de estos vídeos no es mi explicación sino la palabra de Dios misma la palabra del evangelio mi explicación te puede ayudar y es un intento que mi explicación nos ayude pero mucho más que mi explicación tienes que dejar que te toque que te toque en el corazón las palabras de Jesús las palabras mismas de Jesús los hechos de Jesús sus acciones sus silencios todo lo que Él hace tienes que ser como María María observaba cuidadosamente a Jesús podríamos decir que le observaba con una atención extrema enorme y cada palabra que decía Jesús la guardaba profundamente en su corazón y la meditaba y la contemplaba pues así tenemos que ser nosotros bueno el evangelio de hoy nos está hablando de una manera preciosa sobre la humildad al igual que el de ayer en el en el evangelio de ayer también nos hablaba el Señor de la humildad el reino de Dios es como el granito de mostaza pequeño humilde pues quiero leeros un texto de San Juan de la Cruz que habla de una manera preciosa sobre la humildad es en el libro de la noche oscura libro primero de la noche oscura capítulo 2 número 6 vamos a leerlo está hablando en esta parte de sus escritos sobre las imperfecciones de los principiantes pero ahora va a hablar hace un paréntesis y se pone a hablar San Juan de la Cruz de cómo es el alma humilde vamos a escuchar el preciosísimo texto de este gran santo dice así pero los que en este tiempo van en perfección muy de otra manera proceden que los imperfectos y con muy diferente temple de espíritu porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad están muy aprovechados y muy edificados en la humildad no sólo teniendo sus propias cosas en nada más con muy poca satisfacción de sí si quieres andar por el camino de la santidad si quieres realmente recorrer un camino profundo de oración tienes que tener muy poca satisfacción de ti no estar satisfecho de ti mismo no decir como el fariseo que iba al templo a orar te doy gracias casi casi dice el fariseo que va al templo a orar te doy gracias porque soy santo mal camino pues dice san juan de la cruz eso con muy poca satisfacción de sí a todos los demás tienen por muy mejores y les suelen tener una santa envidia no envidia mala sino envidia santa porque tienen gana de servir a dios como ellos como sus hermanos porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen y gusto tienen en ellas como van en humildad tanto más conocen lo mucho que dios merece y lo poco que es todo cuanto hacen por él y así cuanto más hacen tanto menos se satisfacen son almas que hacen mucho por dios pero que les parece que no hacen nada y no están contentos de sí mismos se ven pobres se ven débiles e imperfectos que tanto es lo que la caridad lo que de caridad y amor querrían hacer por él que todo lo que hacen no les parezca nada y tanto les solicita ocupa y embebe este cuidado de amor que nunca advierten en si los demás hacen o no hacen están tan pendientes de amar a dios que no están pendientes de los demás ¿veis? queridos hermanos y hermanas no tenemos que vivir pendientes de los demás sino pendientes de dios y si se fijan en los demás todo es como digo creyendo que todos los demás son muy mejores que ellos de donde teniéndose en poco ellos se tienen en poco tienen gana también que los demás los tengan en poco y que los deshagan y desestimen sus cosas y tienen más que aunque los quieran alabar y estimar en ninguna manera lo pueden creer si les hacen alabanzas si les dicen lo buenos que son no se lo creen y les parece cosa extraña decir de ellos aquellos bienes me gustaría leeros el número 7 os lo voy a poner en la descripción porque es precioso pero no me da tiempo ya solamente os voy a leer la primera frase estos con mucha tranquilidad y humildad tienen gran deseo que les enseñe cualquiera que los pueda aprovechar les agrada que les enseñen les agrada que les corrijan porque ven que así mejoran y ellos no quieren enseñar a nadie lo dejamos aquí por hoy un abrazo inmenso uno a uno para cada uno querido hermano querida hermana que el señor te bendiga que maría también te bendiga